... Así es, muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, a todos los televidentes. Estamos ubicados exactamente en la parada muy popular, conocida como Maeco. Aquí funciona esta tienda, pues, que ya ustedes han mencionado. Y, pero aquí también, en estos otros locales, según lo que me están informando, los miembros de la lucha contra el narcotráfico, funciona una tienda de zapatomanía. Y, al parecer, sería exactamente en este local, amarillo, donde funcionaría zapatomanía, que viene dirigido al allanamiento. Aquí, bueno, lo importante, ¿verdad?, que las autoridades del Ministerio Público, con quienes ya vamos a estar dialogando, con el licenciado Elvigumán, para que nos brinde, pues, mayores detalles. Aquí funcionan estas dos tiendas, Catrachús y Zapatomanía, en este local bastante amplio. Y, de igual manera, pues, aquí, como es bastante temprano, estamos hablando que todavía apenas son las 7 de la mañana, el personal, pues, no ha llegado en estos instantes. Y lo que se está a la espera es que el administrador de cada una de estas tiendas pueda hacerse presente y, de esta manera, pues, comenzar una inspección al interior de estas tiendas. Aquí se ha acordonado todo el área, todo este edificio enorme está rodeado por policías militares y los miembros de la lucha contra el narcotráfico ante el asombro, pues, de las personas que están aquí en los alrededores, porque cabe mencionar que estas son tiendas bastante populosas. Como les había dicho, ellos, pues, venden lo que son zapatos usados, que son, pues, lo que la gente utiliza en su mayoría. Así que, operativo, allanamiento que se ejecuta en este momento en pleno centro de San Pedro Sula, aquí en el sector conocido como Maeco, donde están estas dos tiendas, Zapatomanía, y, pues, también está la otra tienda, Catrachús, de esta operación dinastía que se está ejecutando. Todavía no nos confirman de capturas en la vivienda en la que ya nosotros estuvimos presentes, pero la operación, obviamente, todavía está fresca y estaremos al pendiente de todos estos resultados. Si no hay consultas, continuamos movilizándonos por otros puntos donde continúa esta operación dinastía. Con el Toro Mengíbar, nuevamente hasta Estudios.